Hola mis muñequitas bellas y mis dielitos lindos, muchas gracias por estar aquí en este su canal. Les quiero dar las gracias por siempre estar aquí apoyándome y dándome sus likes, sus comentarios y sus compartidas. Se los agradezco mucho de corazón. Si ustedes no están suscritos a este su canal, les invito a suscribirse a este botoncito que está aquí. Claro, no el de la pantalla, no lo que está ahí abajito en la cajita de descripción. Y después que aplastas este botoncito, también aplastas la campanita que les sale como esa. Para que también les avise si yo subo cualquier contenido y no se los puedan perder. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, los amo mucho, Dios me los bendiga y ahora sí los dejo con el video. Bye. Bueno, en esta ocasión les voy a traer pues una uña de poligel, solo una. Vamos a intentar hacer el efecto ombre. No recuerdo bien cómo es que me lo mostraron en mi clase, pero voy a intentar mostrárselos. Pero con un poquito diferente, como a mí me aconsejaron. Quiero intentarlo a ver cómo se ve y en el proceso pues mostrarlo a ustedes por si quieren hacerlo. Estaré usando el 008 que viene siendo el color como nude. Y luego estaré usando el 002 que viene siendo el blanco. Y lo voy a estar usando este que no sé qué número es, pero es como un rosa transparente. Ahí los pueden ver, no sé si lo alcancen a apreciar. También estaré usando las formas de la compañía Exotic. Y estaré usando el Slip Solution que recibí en el curso de poligel de la compañía Exotic. Y esta lamparita mini que recibí con mi kit de poligel igual de la compañía Exotic. Parece comercial, pero me gusta mucho, mucho, mucho. Bueno, aquí rebajé un poco más la uña porque con la forma se me hace muy batallosa como es esta uña como curviada. Y lo ideal sería ya empujar la cutícula y preparar la uña quitando el perigio. Y de ahí estar abriendo líneas de adherencia, limando la uña. Solo hacia un lado, levantas, 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 o sea levantas y rasteas. Levantas, rasteas, solo hacia un lado, no como serrucho porque eso puede quemar a la clienta. Y bueno, yo preparo la uña con esta limita, la mía y nomás la de la manita esta. ¿Por qué? Este... y la de mi hija, ¿no? Pero porque pues con esta manita, esta canijo, el plastiquito, necesitas que agarre bien la línea de adherencia. Si no, también se cae de esta uñita. Y ya le limpio con el alcohol y una gasita, esas que no sueltan pelusita. Y ya de ahí pongo mi primer capa de primer. Está aún no muy mojada, así que agarro un poquito más. Y le pongo... se me está acabando mi primer, amigas. Este, le pongo un poquito más allí. Procedo a poner la forma, le quito la luneta. Le retallo así como para que agarre la forma de curva C. Así le hago yo, es como se me hace más fácil. Este, y luego ya le pongo la lunetita abajo. Me gusta pinchar en la rayita para que esté derecho. No me gusta pinchar abajo porque a veces queda medio chuequillo. Como pueden ver, le pinché allí y acá abajo queda diferente a como debe de ser. Así que me gusta hacerle así primero. Le abro aquí estas cosillas donde tienen los puntitos para abrirse. Luego, como en el dedo de batallo, para que se pegue, corto un poquito de otra forma. Una rayita. La despego y la tengo lista para cuando le ponga la forma a la uñita esta. Le pongo la forma lo mejor que pueda, lo más derechita que pueda en esta uñita. Que para mí es una batalla usar formas en estas cosillas. Pero, para lo que les voy a enseñar, pienso que es mejor hacerlo en forma. Igual el poligel lo recomiendo mucho, mucho más en forma que en tip. Yo no uso el sistema dual, así que no podría decirles a chicas que sí lo usen. Y lo recomiendan y pues tal vez también con eso se puede hacer. Y bueno, ya le pego el extra arriba para que no se me despegue. Porque las formas se me despegan mucho. Comenzamos con el 002 que es el blanco. Pongo bastantito. Pero, espérame, se me olvidó un detalle. Quito del, pongo lejos de la lámpara ese puntito de poligel. Y, el paso muy importante es poner gel de base en la uña natural. Y a lo largo de lo que vas a querer, la uña de extensión. La extensión o la uña de extensión, como le quieran decir. Yo en verdad, no me preocupo mucho si se me va de área o algo el gel de base. Ya que lo puedo limar al final cuando termine. Hay gente que es más chocante que yo. Yo en eso, pues yo no me preocupo mucho porque aparte es transparente y no lo veo. Ya de ahí, ya estoy usando otra vez el blanco, el 002. Ya vieron que el puntito no le pasó nada. No se fue a ningún lado. Me encanta el poligel en este departamento. No te tienes que preocupar de desperdiciar. Porque si no se cura, no se echa a perder. Así que, bien. Ya de ahí, estoy preparando mi toallita para poder limpiar. Este, el poligel. Y lo primero que hago es que le empujo un poquito hacia arriba y lo barro hacia abajo. Para que dé ese efectito de ombre. Que lo empiece de una vez. Y lo empiezo a encaminar la uña donde la quiero. La voy acomodando. Por eso me gusta mucho el poligel. Porque tú lo puedes ir desvaneciendo al gusto. No se te seca. La vas acomodando para allá y para acá. Hasta que te quede al gusto. Al gusto que tú quieres, ¿no? Y es lo que vengo haciendo. Voy moviendo. Voy formando. Ahorita parece como un pato mal formado. Pero igual lo voy acomodando. Y es como les digo. Es lo que me gusta mucho del poligel. Y pues en formas es más. Me gusta más. Porque pues en las formas uno batalla más. Que agarre bien la forma. Y que no agarre faldón. Y que no se te vaya para allá. Y que esto y que el otro. Y con el poligel es súper fácil. Y el blanco del poligel se me hace muy bonito. Como muy lechocito y blanco. No sé. Me gusta mucho. No sé ustedes. Solo lo usado. Es la segunda vez que lo uso. Lo usé la primera vez. Intentando hacer tercera dimensión. Les pondré el enlace al video al final. Pero sí. Super nice. Lo vas acomodando a tu gusto. Como les digo. Ya que llegas a donde quieres estar. Que aún no llevo. Pero ahí la llevo. Porque le miro un poquito de deformidad. Y luego le barro un poquito más. Así. Y ya lo agarro y le meto a la lámpara. Por tres minutos. O cuatro. Como tú gustes. Le pongo el pinchi pinchi. No estoy diciendo majaderías. Es que en inglés es pinchi pinchi. Para pellizcar. Este ya le pellizco. Y lo retiro. Y luego procedo a poner el número 008. Que es como el color nude. Este no agarro mucho. Agarro un poquito. Bueno. Una cantidad justa. Como pueden ver ahí. La carcomanía se me está despegando. Por eso me voy a ponerle un poquito extra. Bueno. Le quito. Le pongo esta cantidad de. Poligel 008. Que es como un color rosita. Nud. Como un color neutral. Procedo a limpiar mi espachulita. No me gusta que se le quede ahí el poligel. Y luego ya voy acomodando. Área de cutícula. Primero. Antes que nada. Y más importante. Y luego ya voy. Barriendo. Después de ahí. Bueno. Todavía encamino un poquito. Y lo voy aquí. Encamino un poco. Es cuando empiezo a barrer. Tengo un puntito blanco. Que no se puede quedar ahí. Si no va a ver. Va a parecer como marmoleado. Y no queremos eso. Y bueno. Voy encaminando. Y voy encaminando. Perdón. Este. Y luego. Ya que llego a cierto lugar. Empiezo como a barrer. Y así queda. Bueno. Así que va quedando. Puede uno encapsular. Con acrílico transparente. Se ve súper bien. No hay problema. Este. Pero a mí me recomendaron. Encapsular con. Un rosa transparente. Así que le vamos a intentar. Ver así. A ver qué tal queda. Pero no sin antes. Curar bajo lámpara. Por tres minutos. O cuatro. Como gustes. Este es el que no me acuerdo. La numeración. Se le cayó la calcomunía. Así que no me sé. La numeración de este. Pero es un rosa. Como rosa vidrio. O rosa transparente. Como le quieran decir. Este. Y este es el que voy a estar poniendo. Ahorita para encapsular. Y aquí miren. Estas toallitas. Donde limpio yo. Mi pincel. Como les digo. Voy a ponerse rosita. Para encapsular. El baby. El baby boomer. Perdón. No sé si le dije. Efecto hambre. Me equivoqué. Estuve mal. El efecto hambre. Es cuando lo haces. Con color. Que no sea blanco. O natural. El baby boomer. Es cuando lo haces. Con el natural. O el blanco. Más adelante. En otro video. Les voy a explicar. Algo del baby boomer. Que yo pienso. Que por eso. Así se llama. Pero ya. Bueno. Uno piensa. Es como. De acuerdo. Como yo aprendí. Y algunas investigaciones. Que hice. Bueno. Pues ya. Voy encapsulando. Aquí. Lo aceleré. Súper rápido. Porque pues. Lo fui. Encapsulando. Y se me fue. Haciendo grueso. Y le fui. Pase y pase. Humedeciéndome. Pincela cada vez. Me gustó mucho. Como se ve. Con el encapsulado. Rosita. Para mí. Se ve como. Un buen. Un buen baby boomer. Bueno. Como el que. Me acuerdo. Que es el verdadero. Baby boomer. Este. Y. Si quieren. Un video de eso. Pues aunque. Lo quieran o no. Se los voy a hacer. Pero si lo quieren. Ver pronto. Déjenme saber. Aquí abajito. De lo que era el baby boomer. A mi ver. El origina. A mi ver. Ok. Porque. Veo que quieren hacer este efecto. Yo me acuerdo. Cuando aprendí a estos. Nos salía natural. Porque pues. Es lo que nos enseñaron. En la escuela de cosmetología. No. Pero déjenme saber. Aquí abajito. Y pues. Como les digo. Aquí. Estoy barriendo. Y quito bastante poligel. Porque siento que me quedó grueso. Aquí ya estaba contenta. Pero luego lo vi del lado. Y dije. Quedó muy grueso. Vamos a darle otra pasadita. Empujando más poligel. Hacia abajo. Y haciendo la uña. Más planita. Más delgadita. Porque se me hizo muy grueso. Del área de la cutícula. Estaba un poquito más grueso. Y le voy sobando. Y me deciendo el pincel. Y sobando. Y me deciendo el pincel. Y bajando. Y tenía unos pelitos. Que quise quitar. Y los quité. Y bueno. Y así voy haciéndole. Y haciéndole. Hasta que quedó satisfecha. Como en el grosor. Eso es lo bueno del poligel. Chicas. Me encanta. Eso del poligel. Otra cosa. Tengo ya. Un rato con estas uñitas. Las siento súper livianitas. No las siento pesadas. Como con el acrílico. Eso es definitivamente un plus. Pero es que. Se me hace muy difícil. Dejar el acrílico. Se puede hacer mucho. Mucho más arte. Con el acrílico. De color. Ahora si hicieran poligel. De colores. Tal vez uno podría aprender. También a hacer cosillas. Así con el poligel. Pero pues. Vamos a ver. Qué pasa. Y bueno. Ya quedé satisfecha. Lo meto a curar. Por tres minutos. Lo saco. Cuando estaba ahí adentro. Cuando lo metí. Que se le pasó. El primer minuto. Le puse este. El pinche y pinche. Para pellizcar la uña. Y que agarrara un poquito. Más delgadita y curvita. Y luego ya le quité. La viscosidad. Con un poquito de. Como la quieran decir. Finish solution. Este hilo ya quito. La formita. No se quería quitar. Mi muñequita. No se quería quitar. Pero ya lo pude quitar. Y este aquí. Van a ver que batalla un poquito. Con la limada. Porque al quitar la forma. Mira. Están los faldones de la base. Pero no importa. Porque uno los lima. Que se caen. Y ya. Fin de historia. No te tienes que preocupar por ellos. Ya sé que tengo que practicar. Esa parte. Para que no me pase eso. Pero pues ya. Más adelante. Al quitar la forma. Moví mucho la uña. Donde va. Así como enganchada. Y se me venía cayendo. Y ahorita van a ver. Como la voy a acomodando. La quito. Y la acomodo. Porque pues. Se me estaba moviendo. Para todos lados. Esta uñita. Este dedito. Y hasta yo. Me estaba moviendo. A dolor. Disculpen que me salí de cámara. Por favor. Por favor. Cuállense. Por favor. Y bueno. Ahí le voy limando. Me quedó un poquito más abajo. Que el otro. Y le estoy acomodando. Es para que quede al nivel. Todito. 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 Ya que termino de limiar. Tumbo el polvo. Con mi cosita esta. Con mi bledo. Lo limpio. Con una. Una. Ay. Toallita. Y finish solution. Ay disculpen. Fuera de mí. Yo creo. Y ahí quedó. El ombre. Con poligel. A mí me gustó. Sí necesito un poco más de práctica. Pero a mí me gustó bastante. Este. Ya de aquí. Ya procedo a ponerle. El top coat. Yo pienso que en mate. También se mirarían. Muy muy bonito. Así el con el poligel. Me gusta mucho el brillito. Que suelta este poligel. Está hermoso. Y bueno. Las dejo. Ya con el resultado final. Espero les haya gustado mucho. Este video. No se les olvide. Le like a este video. Si es que les gustó. Comenten abajo. Cualquier cosa. Muchos besos. Abrazos y apretones. Los amo mucho. Demasiado. Mil ocho a mil. Dios me los bendiga. Y los veo la próxima. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.